El arte moderno del escultor mexicano Ignacio Villanueva se conjuga con el arte ancestral huichol para dar vida a perros y otros tantos animales tapizados del tradicional colorido huijarica. Desde hace poco más de un año, el escultor mexicano, con la ayuda y dedicación de 10 maestros artesanos huicholes, trabajan en el desarrollo de su firma Animal Huichol Design. Ellos son de la sierra occidental del estado de Jalisco, ellos cada tiempo tienen una asamblea, una junta allá entre ellos, donde precisamente a eso van, a juntas donde le hacen honor a su cactus sagrado que es el peyote, donde ellos lo consumen y se inspiran a través de la mezcalina que trae ese cactus, es donde de ahí ellos les nacen nuevas ideas, nuevas formas, las cuales plasman en sus obras. Es bien importante que la gente sepa que el arte huichol es una pieza que jamás en la vida se repite. Es una conjugación muy padre que estamos haciendo con mi arte que es moderno, entonces esa fusión con lo ancestral que tú dices de su arte, de mis colaboradores, con mi pieza de escultura, lo ha aceptado muy muy bien la gente, les parece una cosa muy atractiva e única, porque ninguna parte lo hace. Los coloridos trabajos de Animal Huichol Design se podrán encontrar en la decimosegunda edición de la Feria Internacional Artesanal Las Manos del Mundo del 16 al 18 de marzo próximos en el World Trade Center de la Ciudad de México. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.